No, ya me advirtieron desde un principio Me dijeron, no puedes agarrar nada El día de hoy, en la casa de los famosos Nuevamente Rame tiene problemas con Cristina Y esta vez en la fiesta Bueno, básicamente, la fiesta tiene la temática Sí, como puedes ver, de Alicia en el País de las Maravillas Con lo cual, el protagónico se lo han dado a Aleska, y bueno, ella comienza a contarle la historia a Clovis De básicamente, que entra a un mundo maravilloso Hay un conejo, cartas y los malos Y bueno, básicamente, vemos el outfit de cada famoso Como puedes ver, representando a cada uno Por un lado tenemos a un conejo A lo que es una carta De igual forma, a... El mundo de Alicia en el País de las Maravillas Y además de esto, esta vez fue una mesa central Para que convivieran todos Como puedes ver, rápidamente Rame estaba ahí En el tema de la comida Porque Cristina se estaba agarrando más Y le mencionó Rame, es una para cada uno Cristina Ella sí, pero estoy tomando para los demás también Y bueno, lo que es Clovis quiere llevarse las flores Pero le dice a Lupillo, lo ves La jefa ya me advirtió de que no me puedo llevar nada de la fiesta Y como puedes ver, esta vez hicieron una mesa para todos Con lo cual mencionan que les recuerdo un poco a la semana 1 Y Rame menciona que sí, juntos, pero no revueltos Como dicen ellos Y bueno, vemos que también la mala se la dieron a Cristina Como puedes ver, pues Cristina lleva la mala Bueno, al menos se han empapado mucho En este mundo de Alicia en el País de las Maravillas Yo en lo personal no es como que la viera Pero sí, sé quién es cada uno Además de esto, vemos al gato de igual forma En lo que es Patricia Literalmente, vemos como los famosos rápidamente están ahí en la comida Y le dice Maripili a Rame Rame, coge mi carne y mi salmón Porque tienen queso o la carne y yo no cogí Así que Rame dice sí Y como Patricia está diciendo que pues también sea justo Maripili va y se para y dice Bueno, voy a coger yo la comida Para que sepan que esa me toca a mí Y te la voy a dar a ti Rame Por lo cual es la cara de Patricia Pero bueno, ya sabemos que siempre hay temas de comida en todos lados O sea, pero bueno, al menos se están compartiendo juntos Pero ya sabemos que no les ha gustado pues este tema De ese enfrentamiento Clovis, Cristina, Maripili Se quedó en el cuarto Y solamente escuchaba Rame, Paulo, Patricia Y todos ahí en guerra Así que como que puso un poquito tenso el ambiente Y que estuvieran todos juntos O sea, después de una pelea ya todos juntos Así como, guau, guau, ¿qué está pasando? Bueno, recuerda suscribirte al canal por asaltante Y nos veremos en un próximo video El mundo de las flores, me robaré todas las flores No, ya me advirtieron desde un principio No, no, no